¿Estás pensando en abrir cajas de CSGO? Yo te recomiendo hacerlo en SkinClub. En esta página podrás abrir cajas de todo tipo, hacer upgrades, batallas de cajas y participar en sus eventos donde podrás conseguir balance, cajas y sorteos totalmente gratis. ¿A qué estás esperando? Tenéis el enlace de la página en la descripción. Muy buenas a todos amigos, ¿eh? ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy os traigo los mejores contratos de la última caja, desde las mejores armas moradas hasta las dos rojas Stantra Factory New. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a hacer esos contratos. ¡Let's go! Y vamos allá chicos y chicas. ¡Wow! Estoy súper nervioso. Voy a hacer, si no me equivoco, siete contratos. Por cierto, tenéis este cuchillo para todos los depositantes de SkinClub. He subido antes, por si no lo habéis visto. Y ahora vamos a hacer los contratos. Y vamos a empezar, chicos y chicas, por el de las moradas Stantra Factory New. Y es que hay un par de armas que nos interesan una barbaridad. Y son la Deagle y el Aka. Actualmente el Aka, chicos y chicas, está a 186 euros cuando estoy grabando este vídeo. Y la Deagle está a 85. Tenemos un 40% de ganar dinero. El otro 60 son la P-150, Mac y Nekev, que no nos interesa. Voy a hacer dos contratos esperando que nos toque el Aka. Es un 20%, está complicado, pero soñar es gratis. Así que vamos con el primero. 3, 2, 1, nos toca la Mac. De las tres que nos podían tocar mal, es una de ellas. Y las tres están alrededor de 12 euros, así que no es la menos mala, por decirlo de alguna manera. Vamos con el siguiente contrato. Bueno, si me salen mal estos, que son los más baratos y luego el resto me sale bien. Eso sí, si me toca el Aka sería una puta pasada. Ponemos las 10 armas. Como digo, pueden ser 5 Minimalware, 5 Factory New. Recordad que también podéis equilibrar el desgaste para que os haga Factory New. Y vamos a ver si toca el Aka. 3, 2, 1... La Deagle. Bueno, bueno, no está nada mal. Aquí lo tenemos recién fabricado. Float 0,068. Como veis, ahí he estado un poquito jugando con el Float para que no gastar tanto dinero, básicamente. Bueno, hemos ganado dinero, ¿no? Creo recordar que cada contrato valía 50... Bueno, no he perdido... Sí, 4 euros he perdido. Más o menos igual, pero bueno, tengo la Deagle, que es un arma que quería. Vamos con el segundo... Bueno, voy a hacer dos contratos de estos para conseguir las armas rosas, que en este caso son la Galil, la MP9 y por último la XM9. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a poner 5 Nekev, que actualmente es la morada más barata con 5 Novaskoi, que son las moradas más baratas aparte de esta colección, ¿vale? En este caso tenemos un 50% de que nos toque la MP9, la XM y la Galil y otro 50% de que nos estampemos con una de Selegal, una Fizeven Desplumante y una Glock Elemental de Agua. Vamos a ver si tenemos suerte. ¡Tres! ¡Dos! ¡Una! ¡Nos toca la MP9! Aquí nos hemos hinchado porque es la rosa más cara, como veis en estado de recién fabricado. 0,055. Perfecto, aquí sí nos hemos hinchado porque, como digo, es la más cara. Vamos a por el siguiente contrato, exactamente igual. 5 Nekev, que voy a poner ahora mismo, con 5 Novaskoi. Uf, luego vamos a hacer este contrato. Está Transfactorinio, que ahí va a estar más tensa la cosa. Vamos al lío. ¡Tres! ¡Dos! ¡Una! ¡Nos toca la Galil! Por lo tanto, ambos contratos nos han salido bien. De nuevo estado recién fabricado. 0,53. Arma que vale 40 euros. La otra vale 50. Genial, genial. Muy guay. Vale, ahora vamos a ir a por el... Vale, el Star Trek de las rosas. En este caso, la P150 estaba más barata que la Nekev en el estado de Star Trek. Vale, y es exactamente lo mismo que antes. 50% de que nos toque. Bueno, si nos toca la MP9, atención, son 140 euros. La Galil 100 y la XM 88. Que es una auténtica barbaridad y el resto no nos interesan. ¿Os saldrán tres seguidos de la rosa? Vamos a descubrirlo. ¡Tres! ¡Dos! ¡Una! ¡Toma! ¡No me lo creo! Los tres me han tocado, es recién fabricado. ¡Nos hemos hinchado de nuevo! ¡140 euros es la mejor de las rosas! ¡Hostias! Solo me ha salido el primero mal. Pero es que ahora estoy cagado porque viene en el contrato de las rojas. Ahora mismo... Oléis miedo. Ahora mismo huelo mucho miedo, pero bueno, vamos al lío. ¡Uf! Vale. Pues en este caso tenemos que poner... Como veis, he jugado de nuevo con el Float 5. Galil. Bueno, no. Me parece que también tenía XM 9. ¡Claro! ¡Es que me ha tocado ahora una Galil! Pues voy a poner... Espero que no ponga la que quería. Vale. Espero no haberla liado con el Float. En fin. Ponemos cinco rosas de esta colección. En este caso, como veis, he jugado con el casi nuevo. Que me parece que está por aquí. Hay una casi nueva. Hay dos casi nuevos. Tres casi nuevos. Y por último tenemos, como estáis viendo en pantalla, la Auge Sin Fallo. Que son las armas que vamos a poner para equilibrar el contrato. Si nos toca la USP o la M4A4, ganamos bastante dinero. Estamos hablando de 360 la USP y 400 la M4A4. Es una brutalidad. Y si nos toca las otras, pues la estampada es máxima. ¡Uf! Vamos al lío. Tensión, pero podemos. Tres, dos, uno. La peor de todas. ¡Qué dolor! ¿Cuánto vale esta mierda? Uf, esto es mucho dolor, ¿eh? ¿Cuánto vale esto? Cinco euros. La peor de las cuatro posibles. Todo sea porque ahora nos saquemos el rabo. Vamos al lío. Colocamos cinco rosas de esta colección. Está Transpatory New. Y colocamos cinco de otras para equilibrar. En este caso que estamos buscando, la M4A4 o la USP de esta colección son 1100 euros. La M4A4... Bueno, 1150 y 1100 la USP. Si nos toca la P90 o la M4A4, la hemos liado. Mucho dinero en este contrato. 500 euros. O sí, bastante. Mucho. Todo se reduce a este contrato para irnos felices o irnos llorando. Espero que sea lo primero. ¡Tres, dos, uno! ¡Haz magia! ¡No! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Se nos ha ido la puta suerte en el resto de contratos, tío. Nos sale primer y los dos últimos mal. Nos salen los tres del medio bien. Chicos y chicas, esto no puede acabar así. Si reventáis el vídeo a like, vuelvo la semana que viene a destruir estos contratos. Y que me salgan los que no hemos conseguido en el vídeo del día de hoy. Buscando esa AK, buscando ese M4A4 y buscando esa USP. Reventarlo y prometo que lo traigo. Así que dicho esto, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero de corazón que hayáis disfrutado del vídeo. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y mañana nos vemos con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!